Llegando a la casa, hay mensajes ahí que... No, yo duré como hasta la una de la mañana. Sí, imagínate. El batazo corto que va buscando rápidamente el segundo a base. ¡La bola pica! Es una granada. La pelota se escapa. Mauricio dijo que va para segunda. Allá va el tiro, va el corredor. Tierra. Y llegó quieto. Aquí va a haber sencillo. Error. En tiro, ¿verdad? Y anota a Bonifacio, además remolcada para Ron y Mauricio. Bueno, estaba jugándole muy profundo, como debe ser. Mauricio es un bateador de fuerza. Encarnación estaba muy lejos. Parecía que tenía alguna oportunidad el intermediista Villar. Como podemos ver ahí, la pelota picó cerca de Villar, de espalda. Mauricio se despegó y cuando tiró de vuelta la inicial, perdió la pelota, el primera base. Y Mauricio aprovechó y en un correr súper agresivo llegó a la intermedia. Y allá está siendo atendido por el trainer, el cuerpo médico de los Tigres. Ojalá no sea nada que lamentar porque Mauricio es uno de los hombres de mayor valía en esa alineación del conjunto de los Tigres. Y ahora que temprano marcan una y aprovechan a Maya. Bueno, Maya no ha sacado un out. Y ya hay una adentro y hombre en segunda. Te iba a decir precisamente, pero no lo quise incluir en la narración, que cuando él se deslizó se vio brusco la rodilla del lado de... La rodilla que tú pones abajo cuando te desliza, si te deslizas con el pie izquierdo adelante, mírelo ahí. Ahí él se dio duro, mírelo ahí. ¡Pum! Sí, el cuerpo cayó encima de la rodilla. Esa es la realidad. De manera que... Bueno, este fue el triple número tres de Bonifacio, empatando con Luis Liberato en ese departamento. Él fue líder durante la temporada regular y ahora está co-líder con Liberato en ese importante departamento. Muchos dicen el batazo más difícil, el más difícil es el honrón de pierna. Es el menos común. Tú duras un año a veces y no ves un honrón de pierna.